Con mis primeras sesiones de hemodiálisis, recuerdo muy bien, fue un primero de marzo, un día del periodista, imagínate vos la jovenía de la vida. Estuve octubre, noviembre y diciembre, pasé tres meses en cama, que ni sentarme podía. Pasé en cama totalmente, incluso, pasé que no me podía dar ni vuelta para los lados, solo boca arriba. Y te imaginas vos estar tres meses en cama, solo en una posición, fue duro. Para ir a las sesiones tenía que pagar ambulancia. La ambulancia me cobraba 600 pesos por llevarme a la clínica. Y entonces me sacaban en una camilla, porque me pasaban de la cama a la camilla, y de la camilla así, y así andaba, porque yo no podía caminar. Porque los nervios, me dio un problema de nervio, que me hizo una pelota que yo no podía rodar el pie. Mi momento más duro fue cuando yo tuve mi problema en la pelota, que ya me dejó en la silla de ruedas donde me dejó. De por sí ya la situación es crítica. Ahora estando aquí, en esta silla, es mucho más crítica. No tengo cómo decirte, cómo describirte, porque las personas no te comprenden muchas veces, pero es muy difícil, es duro. Estar en esta situación, y aún ahora con la situación que vivimos en el país, es el doble, mucho más duro. En esta silla de ruedas, yo quisiera hacer algo, para poder evitar que se sigan cerrando radio, que se sigan cerrando programas. Duele mi alma.